Un año con muchas visitas, mucho público, mucho turismo. Lo vimos y lo chequeamos en la fiesta nacional de la fruta fina, días de 20.000 personas, todas las plazas ocupadas, mucha gente. Y bueno, pensamos que en el primer recambio turístico iba a bajar un poco la cantidad de personas, pero no, vimos que sigue viendo gente por todos lados, campings llenos. Así que bueno, contentos, trabajamos mucho en la fiesta nacional de la fruta fina, yo cargo del escenario. Y bueno, ahora seguimos retomando las actividades, ya no hay vuelta atrás, ya empezó el año, no nos queda otra. Y bueno, este fin de semana tenemos el dúo La Corda, que es violinista del Chancos Paciuc y un pianista del Teatro Colón, que viene el sábado a las 22 horas, con entrada de 50 pesos. A través de Escena Producciones, una productora de Bolsón que está trabajando muy bien. Tenemos trabajando a full el Paseo Cultural Nocturno, que lo dirige Latina Rodríguez, que son puestos que están en el Plaza Antiguos Pobladores, que está de atrás mío. Y bueno, hay también espectáculos de música, comidas. Es un poco reactivar lo que es la noche en la localidad de El Hoyo. En general, El Hoyo se caracterizaba por tener espacios al aire libre durante el día. Ya una vez culminada la actividad del aire libre, mucho para hacer no quedaba aquí. ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿Cuál ha sido la respuesta en general? Y de a poco la gente va tomando... Va empezando a entenderlo y a ver que hay cosas también, como vos decís, en El Hoyo, una vez que cae el sol. Porque bueno, tenemos también trabajando muy bien en el predio de la Fruta Fina sobre la ruta, el parque recreativo, no sé si pasaron por ahí. Pero también, como vos decís, es en el horario del día y de la tarde. O sea que el Paseo Cultural Nocturno es algo nuevo, porque también está la Feria Tierra de Encuentro, que es a la tarde. Y bueno, el Paseo Cultural Nocturno es algo nuevo. Por ahí cuesta acostumbrarse a algunas personas. Pero bueno, está buenísimo. Yo pienso que hay que activar todo lo que es... Tenemos tan poco tiempo, relativamente son dos meses de verano, en los que se nos pasan volando. Y bueno, tanto para los productores, para los artesanos, como para los músicos, tenemos que tratar de brindarle el espacio para que ellos puedan tener su lugar, su punto de venta, su demostración, en este corto lapso, que son dos meses de calor, ¿no? Bueno, entonces el horario del paseo nocturno, recordemos a la gente, y el lugar, ¿cómo acceder para alguien que viene por la ruta? Bien, viniendo por la ruta, nos ubicamos en la Plaza Principal. Cualquiera prácticamente de las calles que tomes, hasta antes de llegar a la comisaría, desembocan en la Plaza Principal. Y a metros de la Plaza Principal está la Plaza Antiguos Pobladores, que ahí se van a ver los puestos, se van a ver las luces, se va a escuchar la música. Así que es fácil de identificar, ¿no? Después tenemos una propuesta muy interesante, que a través de INTA, Corfo, municipio, se va a dar un... Estoy leyendo, así que miro a la cámara, pero se va a dar un taller de construcción natural muy interesante. Los dos conocidos dentro del ámbito de la construcción natural van a estar rectificando este curso. Exactamente, sí. Jorge Belanco y Marco Aresta, perdón. Yo me anoté, porque me encanta, no sé mucho del tema, dura 6 meses, se pueden anotar en el área de desarrollo social de la municipalidad. Y, bueno, es muy interesante la propuesta. Va a ser una vez por semana y, bueno, se va a ver todo lo relacionado a la construcción natural, ¿no? Desde... Las inscripciones aquí, obviamente, en Cultura. Pueden ser en Cultura o en Desarrollo Social. 4471-880, es el teléfono. ¿Y hasta cuándo hay plazo? Y son 40 plazas que hay, 40 inscripciones. No sé en cuántas estarán ahora, ¿no? Pero, bueno, la gente puede llamar, consultar. Si no, llamen al 4471-129 y los derivamos para el área de desarrollo social. Gracias. 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 Gracias.